Un homenaje para el Norte Chico del Perú, Barranca, sabrosura. Que viva mi Norte Chico, tierra tan primorosa, gente muy cariñosa, sus mujeres muy hermosas. Empiezo por Paramonga y su bella fortaleza, pasamos a Pativirca, a la casa de Bolívar. Luego le sigue Barranca, sus playas calurosas, puertos supe y su alfero y también su isla preciosa. Nos vamos a supe pueblo y sus ruinas en Caral, ciudad antigua de América, vengan a visitar. Con este lindo homenaje a mi Norte Chico quiero brindar. Este es un homenaje a mi Norte Chico. Llega el trombón, Víctor Pacora. Este es un homenaje a mi Norte Chico. Este es un homenaje a mi Norte Chico. Me sale del corazón cantarle a mi Norte Chico. Este es un homenaje a mi Norte Chico. Con los muchachos de Cristal Rey, la rumba, la rumba ya se formó. Este es un homenaje a mi Norte Chico. Para mi gente de Paramonga, Pativirca y Barranca. Puerto supe y supe pueblo. Este es un homenaje a mi Norte Chico. Tomó para el mambo, Sauronzón, que suene ese trombón. Este es un homenaje a mi Norte Chico. ¡Suscríbete al canal! Este es un homenaje a mi Norte Chico. La rumba ya se formó a mi Norte Chico. La tierra del paraíso a mi Norte Chico. Ven, visítalo, ven, visítalo, sí. A mi Norte Chico. A mi Norte Chico. A mi Norte Chico. A mi Norte Chico.